La tesorera municipal Noemí Tunceli señaló que en Cozumel se llegó a un acuerdo con los tres niveles de gobierno para que los bares y cantinas continúen abriendo de manera normal siempre y cuando respeten los protocolos de la Secretaría de Salud y el aforo de un sesenta por ciento de gente en los locales y con alimentos en la mesa. Es sabido que la recuperación económica está en proceso. Con los miembros y arremiados de Canirac y van a estar presentes las autoridades municipales, estatales, va a estar presente también en COFEPRIS en la reunión. Es correcto, es correcto, estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado a través de CERCIPLAN. van a poder abrir los bares y restaurantes, va con un aforo del sesenta por ciento y con venta exclusivamente con alimentos. Esa es una de las condicionantes. Y es, si realmente se va a tocar ahora a nivel municipal que tengamos esa reunión, es que se cumplan con las medidas de salud, con el cumplimiento de los aforos. Y estamos siendo bastante drásticos con respecto a eso. Tengo el, pero realmente, este, ¿qué queremos? En lugar de que esto se convierta en una cacería de brujas, que realmente tengamos empatía tanto el sector empresarial, municipal y estatal, y podamos trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que con el diálogo con la comunicación, podríamos establecer y cuidarnos entre todos, respetando las reglas que se, que se están estipulando. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.